Música Hey hey, como estan gente de Youtube Mr. Maler aqui, reportando un nuevo video para ustedes Que bueno, pues este es un nuevo juego En el que Jesus Brain esta trabajando Que es pues un mundo abierto De Sonic, alla esta una estatua gigante De Sonic, y tiene bastantes personajes Es un trabajo en progreso, asi que Bueno, pues puede que tenga muchos bugs Y bueno, miren, vamos a ver Para entrar al menú con la X, tenemos ya aqui A Sonic A Sonic El erizo, y que se ve Fantástico, la verdad, se ve Fabuloso, pero antes quiero enviar Unos saludos a toda la gente super ultra mega Genial, que comenta, deja su like Y comparte todos mis videos, gracias a ellos Soy quien soy Y bueno Pues vamos a explorar Vamos a explorar, que es lo que nos Puede ofrecer este mapa Tenemos aqui casas Tenemos aqui casas Casitas, casitas Para hacer roleplay Pues la verdad Se ve fantástico, eh Se ve fantástico Ah, ah, ah Que estas esperando Suscribete Estiva la campanita Y deja tu like No se si vaya a tener bugs Eh, supongo que si Supongo que Jesus Brain va a Añadir todas las fisicas De su anterior juego Sonic Emerald Que es Como podemos ver Tenemos el rio rojo De Sonic.exe Ah, bueno Pues ya que estamos Eh, vamos a Vamos a A ver Los demás personajes Uh, tiene sus propias animaciones Y todo Wow, se va viendo Fantástico Hay que arreglar un poco Estas cositas Estos espacios que hay Pero todo se va viendo Increíble El salto en T Y todo Le veo mucho potencial A este juego De Jesus Brain Espero que los personajes Tengan sus habilidades propias Eh, pues Bueno Eh, que vamos a explorar Ok Después de que mostremos Todos los personajes Oh Oh Mueve los ojos Y todo What Eso está genial Los ojos animados A colitas Tenemos a colitas Oh, oh, oh Oh, oh Oye, oye Está muy buena la animación Pero hay que arreglar Un poco ese temblorín Que sucede Ese temblorín extraño Oh Creo que va por muy buen camino Esta animación Creo que va por muy buen camino Se ve muy, muy bien Wow Tiene animación de estática y todo Wow Que bien, eh Muy, muy, muy bien Hay que darle bueno La habilidad de volar Obviamente Porque si no No es colas No es tails Aquí tenemos Aquí tenemos A Shadow The Hedgehog Wow Con su animación Wow Se ve increíble En serio La animación y todo Es fantástica Imaginen Una carrera así En un mundo abierto Deberían poner escenarios Y toda la cosa Como en Sonic Freedom Universe Y en Sonic Universe RP Wow Por ahora La animación está increíble Ok Hay que arreglar un poquito Aquí los dedos Que están un poco destrozados Pero Va muy bien, eh Va muy bien De hecho Es hasta ahora La mejor animación de Shadow Que he visto en Roblox Las demás no me gustan Como se ven Bueno No he probado El Shadow En Sonic Universe RP Pero en los demás No se ve tan bien Como esta Me encanta Esta me encanta Ok Este Metal es diferente Esperaba Un Metal más parecido A los demás personajes Que si me gustaría La verdad Que coincidiera Con los otros personajes No sé con qué estilo Se van a quedar Si con este O con el estilo Anterior Me gusta más El estilo anterior Porque es un poquito Más ambicioso Pero está fantástico Esto, eh La animación ¡Wow! ¡Puede volar! ¡Wow! ¡Wow! ¡Eso sí que está increíble! Me gusta Eso me gusta Podemos ir de montaña En montaña ¡Wow! ¡Oh! ¡Oh! ¡Encontramos un secreto! ¡Oh! Estoy volando Hemos encontrado Un secreto Es el avión Es el avión de Sonic ¡Vaya, vaya, vaya! Me pregunto Si será piloteable ¡Oh! Las montañas No son tangibles ¡Ah! No son tangibles ¡Auuu! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! Ok ¡Aaaah! Voy a intentar subir hasta la punta de la cabeza ¡Hoy! 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 Ok, vamos bien ¡Oh! 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 ¡Estamos en la punta! ¡Oh! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! ¡Lo hemos logrado! ¡Ya está! ¡Llegamos hasta la punta! no 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 sé qué pasa es muy difícil de controlar y ya está ya está lo logramos estamos en la punta de la cabeza de estamos en la punta de la cabeza de sonic el erizo aquí estamos en una carrera épica entre los tres erizos más poderosos están listos ya vamos que no corren en tipos todos y corren en tipos en la pose de t en la pose de t eso está la cara es hasta la última casa o no 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 se hagan me está ganando en pose de t me está ganando en pose de t y silver siempre también va en pose de t todos van en pose de t pero me van a ganar me van a ganar esa es la casa que está allá es la casa que está allá está acá muy bien hacia dónde va se ha dado hacia dónde va se ha dado no digo te voy a ganar el shadow jamás me ganará a sonic si no 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 me ha ganado más bueno gente de youtube espero que les haya gustado este vídeo de ser así por favor denle like compártanlo y suscríbanse y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego ha o o o o o o